Vamos a ver cuánto consume, si estoy grabando al mismo tiempo. A ver... Ok, listo. A ver, a ver... Tenemos por acá... Obviamente nos vamos al tier 4. Y recuerda que si quieren estar aquí, yo sé que van a ver esta parte allá en el... En el stream. Si quieren mandar, manden. O sea, no les prohíbo que no manden. No, no, no les prohíbo que no manden. Ustedes si quieren mandar, manden. Más si mandan dinero. Guiño, guiño. Que por cierto, ahorita ya no me ven los de acá, de Fricone. Ya no me ven con cámara porque ya la vendimos. Gracias a... A Jebus. A Jebus que ya vendimos este... Lo que es este, la cámara. No por gusto. Pero pues ni modo, fue una necesidad que pues tendríamos que cubrirla. Ah, no. Puse tier 4. O no, no. Es tier 3. Viene el tier 3 para pues poderlo editar y poderlo subir al tutubo. Madana Electra. A ver, vamos a ocupar a Muimi. Es de fuego. Ay Dios, me dio. A Hiyori Astural. A Nosomi Liberator. A Labirista y a Creyita. Que realmente en tier 3 es irrelevante la formación que lleves. Porque son monstruos débiles, jefes débiles. Así que no pasa nada. Obviamente este equipo también lo puedes ocupar para el jefe final. Y pues te la llevas en full set. No hay... No hay Pérez. No hay Pérez, Pérez. Shinja. En Ryo Harakim. Ok, ya no le pagan... Ya no le pagan suficiente en Prekone. O ya no tiene mucho trabajo. Y necesita otro trabajo. Es que realmente no veo que hagan muchos trabajos de doblaje. Le han de pagar bien. Para que no trabaje. O ha de trabajar en videojuegos. Este... De consolas. Porque... No veo que haga trabajo de doblaje. La verdad. Ni modo, ni modo, ni modo. Ni modo, me pone triste que no se pueda regalar membresías. Pero... Ni modo, es un precio a pagar. Pero nos pueden mandar super chats o super gracias. La verdad. Easy, easy, easy. En tier 3, como siempre. Obviamente recuerden que estos equipos pueden utilizarlos en tier 2. En tier 1. Aunque realmente no... No vale la pena regresarse a tier 1. Así que pueden atacar en tier 2 sin problema. Primer equipo. Listo. Contra Madame Electra. Probemos contra... Un segundo equipo. Contra Madame Electra. Que puede ser... Anemone. De hecho, ustedes pueden armar los equipos en tier 3. Tan fácilísimo en tier 3. Pero seguimos trayendo a los equipos. Porque obviamente a lo mejor... Este... No se les prende la... La neurona. Y quieren... Y quieren saber qué pueden ocupar. Porque a mí me pasa. A mí me pasa. Es que... Digo... Sé que hay un mundo de... De sellos. Pero realmente son... Si comparamos, son pocos. Son pocos... Este... Sellos. Bueno. Sellos populares. O sea, de los... De los BOOM. Pero aparte yo creo que Al menos que hayan sido selección directa Yo creo que Este Con casting a lo mejor lograron Conseguir el personaje Si pueden irse con los ojos cerrados en tierra Mira pues aquí venían En el otro me lo pasé con fuego Juego es de luz Y este mono es débil Al agua a oscuridad Y ahorita lo estoy pegando con fuego viento Fácilito El que tienen que tener en la vista Es el Project Mugen Mira pues no está mal No está mal Sería interesante ver Ver porque también en En ¿Cómo se llama? Se me olvidó En Genshin y en el otro juego que se me olvidó el nombre Honkai Este también hay Seiyus De que están trabajando en Pricone Y obviamente entre otros Sí, en Star Rail También hay personajes Que tienen Obviamente tienes que andar Leyendo Quienes son los que doblan Para este Para saber que onda Facilito como les dije Mira no necesitas necesariamente pegar con el elemento Pero si quieres hacer más daño Obviamente te lo puedes aventar Ahora vamos con Goblin Rider Goblin Rider Te lo puedes aventar con las poderosísimas Magas De oscuridad Porque la verdad El mejor atributo que hay Es oscuridad Y luz Y el que diga que no Lo baneamos Lo baneamos Luz Nos vamos con Astral Y con Neneka ¿Ustedes creen que Neneka va a tener sus 6 estrellas este mes? O hasta el aniversario Déjenlo ahí en los comentarios Y ustedes comentenme aquí en el chat Recuerden que ya falta poquito para el aniversario Dos meses Que va a pasar rapidísimo Rapidísimo No Ya falta poquito Falta poquito Ya en agosto es el aniversario ¿Será? No Ya tienen que meter un personaje especial Yo creo que debe de meter un personaje especial En 6 estrellas Que puede ser de pre-fess o de evento Yo creo Pues van a sacar los mismos A mi me interesa el ticket Pero pues lástima que va a ser de los permanentes Porque me falta Chisuru Valentine Así que voy a pensar bien Qué permanente voy a agarrar Yo creo que la opción más viable va a ser Lily Va a ser Lily Si no me sale Voy a escoger a Lily Yo creo que voy a irme por Lily Mira Facilito Mira Nada más Yui hizo la chamba Quieren o no Yui tiene buenos personajes Para el meta Quieren o no Y pues también Se la pueden aventar con El equipo de hace rato Que es Kuristina Con Las de viento Que Anemone vino A romper el meta O sea Fuera del Del parche que le dieron Anemone sigue siendo Un buen personaje Ojito Para que lo tengan en cuenta Si no la tienen Que la intenten conseguir Este si obviamente Va a entrar Porque es viento No pero yo Usualmente compro Con Con el celular Yo compro con el celular O sea compro mi tarjeta De prepago De De la manzanita Y lo agrego en el celular Y ya Y ya compro Yo digo que Neneca Será 6 estrellas En el punto 5 O sea ahorita En el En agosto Eso es lo que dices No pero debe venir Un nuevo personaje Que curiosamente Este El personaje ahorita Del evento Pensé que iba a ser De pre-fest Y al final de cuentas Lo van a meter Como personaje de evento Es que mira Ustedes Que son la mayoría De jugadores De Android No sé Por qué no tienen La cuenta japonesa Hecha Tan fácil Tan fácil Que es Tener tu cuenta japonesa Vincular Paypal Este Vincular Paypal Y comprar Fácil Fácil Personaje gratis No creo Sería muy difícil Ahí está Facilito Es difícil Controlarlo Desde la computadora Que por cierto Que por cierto Yo creo Yo creo No sé si Ahorita En En Junio Este A finales O inicios De julio Vamos A A A A los miembros Vamos a darles Este Vamos a rifar Un Unos pases Pero no de De harina Unos pases De Mensuales Pero aquí Aquí la pregunta seria ¿Tienen Paypal? Esa es la pregunta seria Son mayores de edad Y tienen Paypal Porque pues obviamente Yo no les puedo dar El pase directamente El pase mensual ¿Moto? Vamos con el El Orco Que también Dino que es facilísimo Con este equipo Te la rifas Nada más Necesitamos buscar El otro equipo Para Poderla librar Alex ya no juega Si es cierto Alex ya no juega Si gana Alex Yo me lo gano Si bueno Si tienen Paypal Perfecto Para pues obviamente Mandarles Dos mil yenes Ya ustedes Se hacen bolas Yo les voy a dar El valor De lo que cuesta El pase Y aprendo Aprendo Como se usa Paypal Porque estoy bien bruto Pero si ya Es así fácil Para los miembros Del canal Para que tengan Ahí para los chicles O para meterlo En prekoni Pues ya el dinero Lo ocupan Como ustedes quieran Pero vamos a hacer eso Mensualmente Vamos a rifar Un pase mensual A los miembros Del canal Así que Si eres Miembro del canal O quieres ser Miembro del canal Porque este video Lo van a ver Este Todos Porque es una guía Para la batalla De clanes Y si llegaste A ver esto Este Ya te enteraste Que los miembros Van a tener Una rifa mensual Del pase De Mensual A partir del Siguiente mes Posiblemente A finales Y si Eres usuario De la manzanita De la manzana Mordida Y tienes Cuenta japonesa Este Pues te doy Directamente El código Si quieres Si quieres El código Para que Canjes El Pase Los mil yenes A ver Vamos a ver Que se me perdió El cerdito Tomemos Mira Aquí ocupo Akari Estará Akari Por aquí O ya la quitaron Estuvo ahí Este Años Estuvo aquí Akari Y ya no está Ahorita Nambre Que por cierto Se nos Se Yaboku Yaboku Dice que 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 lo saquemos Que ya no Que ya no va a jugar Porque le da flojera Instalar un VPN A ver Pon Akari Yo sé que tú la tienes Sácala Akari Navideña Para poder utilizar El equipo De Gita Con Este Kiarul Con Erisu Y con Este Dónde está Misora Sácala Sácala Kasumi Kasumi Todo Ah Porque lo ocupaba Para el Dungeon Ya ni Ya no jugué El Dungeon Ya ni jugué Dungeon De hecho Yo creo que voy a empezar A pasar El Dungeon El siguiente Mesa Así que Lo puedes poner Después de la CB Misora No Es que Dije Dije Bien Ya estoy Perdido Ya ni sé El Ord Jefe Kasumi Todo Akari Por eso Akari Navideña No No estoy No estoy No estoy No estoy Perdido Si dije Akari Navideña No Akari Vamos a ver Que 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 Los Refrescos Hay Hay que Hablar Hay que Hablar Porque Si no Se pierde Se pierde La plática Porque También Somos Pocos Todavía No Aparece Hombre Me Falta Premium Dice Pero Pero Bueno Para este Equipo Vamos a Ocupar A Eris Kiarul Princess Que Sigue Estando Rota Misora Jita Warlock Y Akari Navideña Ahí está Perfecto Ya la vi No la había visto Habíamos dicho Tú Tú Este Se me perdió Oris Está arriba Aquí está Listo Con esta Facilito A vista Basto No importa No importa En tier 4 Es irrelevante No Yo Todos mis manos Ya están En En el En el siguiente Rango En 33 A la bestia Pega duro Pega duro Ahí está La florecita Por si se me mueren No Pero puedes dejar En 32 6 En 32 6 La dejas Y no hay problema Es que Es lo que Lo que pierde En Cuando pasas De rango Creo que lo que pierde Más el personaje Son defensas Es resistencia Es lo que pierde Más Obviamente Ya es Cada quien En 33 O en 32 Para mí Es funcional El personaje Pero Si quiere dejarlo En 32 6 No hay problema Mientras van saliendo Las otras piezas Del rango 33 O el rango En curso Así que No pasa nada A ver Ahora vamos Con el siguiente Jefe Que es El espíritu Del agua Que pues Vamos a Reciclar Equipos Quiero El Gita Obviamente Nos vamos También con Eris Y nos vamos Con Kusano Yui Astral Y Lo que Es Neneca Fácil Aristobasto Muy bien Muy bien Esto está Fácil Obviamente Es tier 3 Este Brasto Fíjate Que me siento Feliz Que me haya salido Lluvia astral La verdad Me salen Si yo estoy En la tienda Japonesa Me salen Yenes Eso significa Que pues Obviamente Estoy en la tienda Correcta Ay Dios Te salieron Dos copias A mi una Así cuando Te haces La cuenta De Android De forma Correcta Te sale Debe salirte En japonés Y puedes Buscar Pricone En japonés En DMM Te salen Con puntitos De hecho Fíjense Que El espíritu De agua Este Son uno De los jefes Que más Me gusta En diseño Obviamente Y sus variantes Que curioso El espíritu De agua No es débil Al agua Tiene sentido Pero es curioso Es débil A la luz Y a la oscuridad Vamos a ver Vamos con Rey Por la cual Pagué 1500 Y Wills De Premium Para poder La conseguir Este Que iba a ser Ah si Este Nosomi Liberator Chizuru Rino Nos vamos Otra vez Por acá Con Juni Pero En chinko Nada Quien a más Venciendo A los jefes Nada Bueno Fue uno De los dos Sparks Que tuve En el año 2022 Creo que salió El personaje En el 2022 Es uno De los Sparks Que tuve Ese año Listo Let's go Y pues Ahorita Nos vamos Con los Cerditos Sería luz Si lo vamos Si lo relacionamos A lo mejor Luz Suena medio Raro Pero puede ser Eléctrico Pero veo Que Yita Tiene Tiene como Que tierra También En los Orbes Que se salió La Susume Nueva Ah si Vi Que Haces tiros Individuales Haces tiros Individuales O me estoy Confundiendo De personaje Eso está Chido Que bueno Que bueno Que bueno Yo de hecho Vamos Va a ver Stream El El 30 A las 9 Para Este Para tirar Por el nuevo Personaje Nos saldrá Nos saldrá Spark No nos saldrá Spark Es una Incógnita Que vamos a tener Hasta ahorita Nada más Lo interesante Es que tengo A ver Tengo 6 De más Más 3 Voy a tener 10 de más Y me faltan 20 Me faltan 20 mil Este Jewels Para este Para Para Tener otro Spark Es que también No juntaba Jewels Porque estaba Avanzando En los Atributos Este Y recargando 5 veces O sea Cada Atributo Una vez Recargando Y pues Los hermanos Cerditos Ya ni me acuerdo Yo pensé Que los dos Tenían Ah no Es que sí Pensé Que era un Una espada De madera No sé Si es cierto Trae arco Trae narco Que de hecho Los hermanos Cerditos Son fuego Agua Curioso Unas Carnitas Unas Carnitas Este Este Te lo puedes Pasar Con El equipo Elemental De fuego Que es este Que es Muimi Hiyori Libereta Digo Hiyori Ahora sí Me la Confundí Hiyori Astral Nosomi Liberator Crayita Y Labirista Que son Jewel Son cosas Que Podemos Juntar Diariamente Yo Junto Un tiro Individual Cada día Shin 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 Ten Yon Hadaken Fíjate que Me gustan Muchísimo Estos Jefes Son de mis Jefes Favoritos Son de mis Jefes Favoritos De De Bricone De De la Batalla De Clanes Dos Principales Muy bien Facilito Facilito Tier Tres Nada más Falta Un equipo Más Y Ya Estamos Con Todos A ver Vamos a Ver Que Otro Equipo Recomiendan A la Bestia No Tengo Alguien De aquí Que Esté En Directo De Miembros Tienen Amiyako Curismas Si no Si no Nos vamos Con El equipo De Jita Warlock Que realmente Mejor ahorita Con esto Homare Eris Homare Quiero Transfer Student Y Kazumi No No En 5 Porque Dejas Amiyako Olvidada Amiyako Crismas Son de Los Personajes Poco Recurrentes Pero Son muy Útiles Eso Hay que Subirlo A 5 Hay que Subirlo A 5 Y con Su Equipamiento Especial Así que Vamos A usar Este Facilito A ver Si no Se mueren Es Un gusto Ver Aquí Arul Aunque Sea En tier 3 Pero La chamba Se la va A aventar Homare Al rato Fíjate Que No se Si La ocupamos En tier 4 Ahorita Vamos A checar En los Equipos Que He Visto Pero Pero En tier 3 Obviamente Pues Hay otras Opciones No Necesariamente Puedes Llevar A Miyako Purismas De hecho Hasta Ahorita También Todos Los Personajes Con Equipamiento Especial 2 También Este Tienen Que Subirlos Tienen Que Subirlos Facilito Se Avento La Chamba Facilito La Verdad El tier 3 Está Buenardo Pero Bueno Ahí Está Chicos Los Equipos Que Pueden Ocupar Ahorita En Tier 4 No Tier 3 En tier 3 Ya Aquí Los Dejamos Este Si Les Gusto Recuerden Dejar Ahí Un Like Chicos Un Like Quienes Van A ver El Video Resubido De Estos Combates Y Pues Recuerden Seguirnos En Nuestras Redes Sociales Que Están En La Descripción Y Pues También Pueden Compartirnos Que Otros Equipos Ocupan O Ocuparon Para El Tier 3 De Esta Batalla De Clanes De Mayo 2024 Así Que Amigos Que Van A Ver El Video Nos Vemos En El Siguiente Video Esperemos Pronto Traerles El Tier 4 Y Vamos A Ver Que Personajes Ocuparemos En Tier 4 Los Quiero Muchísimo Y Mucha Suerte En Esta Batalla De Clanes Bye Bye Bye